Vamos a hablar ahora con Dardo Alonso, es uno de los directores nacionales de la Federación Agraria que tiene la gentileza de acompañarnos. Dardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día, Claudio. Bueno, la Federación Agraria que se declaró en estado de movilización y esto tiene que ver con la situación por la cual se está atravesando. En principio, uno podría pensar dólar alto beneficia a las exportaciones del campo, sin embargo, la realidad por lo visto es otra. ¿Podés contarnos? Sí, esa resolución se tomó en el último CDC que fue el día miércoles de la semana pasada en AgriCorta. Se va a hacer una movilización el 26 de julio frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación reclamando básicamente por el tema de la promulgación de la ley de agricultura familiar y también para plantear la problemática de la importación y la desaparición prácticamente a diario de productores porcinas. Bien. Este es uno de los principales planteos ahora. ¿Han tenido reuniones ustedes con autoridades? Sí. El martes pasado el presidente de la Nación recibió a la mesa de enlace con sus cuatro presidentes. Bueno, ahí acudió nuestro presidente y salió bastante sorprendido porque la única entidad que realmente planteó la problemática del sector agropecuario fue Federación Agraria. Aparentemente, para las otras entidades la situación no estaba tan complicada, así que se salió bastante preocupado. Es decir, básicamente todos entendemos que hemos tenido una sequía muy grande, que hemos perdido más de, en algunas zonas, el 40, 50, 60% de la producción de la cosecha gruesa. En algunos casos, como en el caso de Tandil, con alguna helada tardía en febrero, también afectó la cosecha gruesa. Y bueno, en mayo pedimos esta reunión con un dólar de 20 pesos. Cuando nos dan la reunión, ya el dólar estaba rondando los 28 pesos. Ya en ese momento estábamos pidiendo declarar la emergencia económica, financiera y productiva. Y bueno, lamentablemente tenemos problemas financieros porque muchos productores no pueden acceder a los créditos. Y aparte las tasas, estamos hablando de tasas del 70 al 80%. Cuando se habla del dólar, uno piensa en la exportación. Productos del campo se exportan. No todos, pero muchos. ¿Por qué el dólar, en realidad el aumento del dólar, los está afectando en lugar de beneficiarlo? Nos afecta fundamentalmente porque, por ejemplo, en economías regionales, la situación macroeconómica es buena, pero no tenemos la producción. Es decir, el productor tuvo que malvanderar su producción para poder subsistir. Dame ejemplos, ejemplos concretos, por ejemplo. Por ejemplo, manzana, vino. En el caso de Tandil tenemos casos muy concretos. En Tandil ha habido manteca y yogur desde Uruguay. ¿Cómo de Uruguay? Sí, importado de Uruguay. Están compitiendo con los productores locales. Hemos traído dulce de leche de Chile. Más barato para competir con los productores locales que estamos tributando a nivel local, provincial y nacional con tarifas altísimas y con tasas de interés altísimas. Y bueno, estamos totalmente desamparados ante esta ofensiva. Creemos que eso lo tiene que atacar este gobierno porque esa es una de las grandes causales del déficit fiscal. Es decir, por lo menos suspendamos la importación de lo que estamos produciendo en el país para ir achicando nuestro déficit en la cuenta corriente que supuestamente llegaría este año alrededor de los 12.000 millones de dólares. ¿Pero que los valores de los productos son demasiado altos que conviene traer de afuera? Pues están subvencionados. Los de afuera pueden estar subvencionados. Exactamente. ¿Y desde el gobierno qué se dice respecto de estas cosas? Esa es uno de los temas que planteó el presidente. El presidente sí dice que bueno, que si queremos vender tenemos que comprar, pero también tenemos que proteger nuestros productores. Tenemos el ejemplo clarito. Trump, el presidente de Estados Unidos, en este momento está por subvencionar a los productores de soja porque han sido muy afectados por esta guerra comercial que tienen con China. El jefe o el exponente máximo del liberalismo mundial protege a sus productores y acá lo dejamos a su liberalismo. Es decir, concretamente también se le planteó el tema de la crisis porcina en la cual el secretario de Echevere salió diciendo que el productor argentino estaba subvencionado y que aquí no va a haber más subsidios y que si no se reconvierten, bueno, van a tener que desaparecer. Dardo, recuerdo haber tenido muchas charlas en el gobierno anterior con ustedes planteando las diferencias y eran diferencias evidentes del campo con el gobierno anterior desde la famosa noche de Cobos para adelante. ¿Y con este gobierno la cosa no está mejor? Se dan situaciones diferentes. El diálogo está, la propuesta siempre de la Federación Agraria ha ido con protesta y con propuestas. El diálogo está, pero lamentablemente la crisis es tan grande que no llegan en tiempo y forma las soluciones que está necesitando el pequeño productor. No solo el productor, el trabajador, el pequeño comerciante, el pequeño industrial. Sí, bueno, ni hablar, ni hablar. ¿En qué le está errando a criterio de la Federación Agraria y el gobierno? En el sector agropecuario hablemos, ¿no? En el sector agropecuario es que tenemos muy buenas perspectivas para la cosecha gruosa, fina, perdón. La tenemos a 180 días. Es una generación rápida de divisas, genuena. Pero mucha gente no está siendo asistida en tiempo y forma financieramente. Uno va a los bancos, tiene que hacer su carpeta, lleva sus tiempos. ¿Se puede sacar un crédito hoy con las tasas que hay para sembrar trigo, cebada, por ejemplo? Mucha gente no tiene otra opción. Pero a las tasas que tenemos, por lo menos, tasas uscidadas en los bancos oficiales, estamos hablando de alrededor de un 30 o un 35%. Es una tasa muy alta. En el mundo no se puede producir con esas tasas. ¿Dólar, insumos, aumento del dólar, insumos? Bueno, otro de los grandes temas que tenemos es producción de lechera, cereales, ganadería y papa, los insumos son dolarizados y estamos vendiendo nuestra producción en pesos, con plazos que pueden llegar de 60, 90, 180 días en algunos casos. Y los otros compromisos son el dólar vigente al momento de la compra. ¿Se ve que va a haber un cambio de panorama, creen ustedes? Como decís vos, a favor de este gobierno tienen el diálogo, que los reciben, que se puede charlar. ¿Pero con eso alcanza? No alcanza, porque estamos pidiendo medidas concretas. Justamente en el tema del consejo que tuvimos la semana pasada, los representantes de la provincia de Buenos Aires ya queremos empezar a ver cuál va a ser el aumento de los impuestos del año que viene. Sabemos perfectamente que hay una intención o una imposición del Fondo Monetario para que aquí se achique el déficit fiscal. Es decir, la Nación y la provincia están haciendo el ajuste. No sé si a nivel local lo estamos haciendo. Lamentablemente hace mucho tiempo que nuestra entidad se declaró que con este nivel de presión tributaria es imposible seguir contribuyendo al mantenimiento de este Estado que no se ha realmente asignado a la situación que está viviendo el país. Dardo, ya para ir cerrando, ustedes tienen que haber hecho los cálculos y seguramente depende del rubro, será diferente, pero de 100 pesos que el productor tiene como, no digo ganancia, pero de 100 pesos que produce, ¿qué porcentaje tiene que tributar? Y alrededor de un 75 y un 80%. Pará, 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 ¿cómo me vas a decir que le queda un 20 o 25% nada más? Sí, exactamente. Es decir, tenemos retenciones... No, no, pero hablo de tributo, porque no hablo de insumos, no hablo de personal, hablo de impuestos, tributos. Retenciones tiene... Sí, sí, es un tributo, obviamente. Es un tributo. Tenemos los inmobiliarios, tenemos ingresos brutos, tenemos a nivel local todo lo que son las distintas tasas, inclusive también la tasa de actividad económica. Pero, perdón, o sea, ¿el tributo es de un 75, 80%? Sí, exactamente. Y de ese 20, 25 que queda, todavía hay que pagar todo lo que sea en insumos, todo lo que hay que pagar en el caso que arrienda el campo. También. ¿Así está? ¿Esa es la ecuación? Esa es la ecuación. Dardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dardo Alonso, Federación Agraria, es uno de los directores de la Federación Agraria, charlando con nosotros aquí en... Gracias.